¿Qué piensas hacer después de esta cuarentena? ¿Cómo será tu vida después de esta cuarentena? ¿Te lo has preguntado? Definitivamente, cuando salgas a la calle, que ya todo esto haya pasado, esto del COVID-19, del coronavirus, todo esto haya pasado, vas a salir o más gordo o más delgado. Lo que sí vas a salir es con más experiencia, vas a salir con una experiencia nueva, vas a salir con muchos deseos de divertirte, de coger sol, de caminar, de ejercitarte, de disfrutar de la vida, de disfrutar los diferentes rincones de tu país o del mundo, los que pudiste ver por internet durante todo este tiempo que estuviste recluido. Vas a querer ver a tus amigos, vas a querer ver a tus seres queridos, quizás vas a querer ver y darte esa bebida que tanto te gusta o comerte ese plato que tanto te gusta y que por estar recluido en casa no lo puedes disfrutar. Pero, ¿cómo será tu vida después de esta cuarentena? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has puesto a pensar qué vas a hacer con tu vida después que pasaste tantos días encerrado? ¿Qué vas a hacer? Pero todavía no ha pasado la cuarentena, todavía no se ha terminado. Entonces, ¿qué vas a hacer para que cuando salgas de ella, para que cuando salgas de ella, tu vida sea más, vamos a decir, más orientada al cumplimiento de tus metas? ¿Qué vas a hacer? Mira, en estos tiempos que estás tranquilo en casa, con tu familia o solo, aprovecha lo mejor que puedas. Este es un buen momento para que te sientes y evalúes tu situación financiera. Si tu situación financiera es buena, bueno, pues evalúa cómo la puedes mejorar. Si tu situación financiera no es buena, pues evalúa también cómo la puedes mejorar. Esta es una buena oportunidad para que te pongas a idear un negocio. Esta es una buena oportunidad para que inviertas tu tiempo viendo tutoriales de cosas que te gustaría hacer. Si te gustaría en algún momento diseñar modas, bueno, pues ponte a ver tutoriales de diseño de modas. Si piensas en algún momento estudiar una carrera, te gustaría hacer una carrera del área que sea, bueno, pues en estos momentos que estás de vago o de vaga, como dicen, es una buena oportunidad para que te pongas a leer, a estudiar respecto a esa carrera, a conocerla bien, a captar tus primeros conocimientos para que te vaya mejor cuando la estés estudiando. Por ejemplo, si tienes problemas en tu hogar, este es el mejor momento para sentarse y solucionarlos. Este es el mejor momento para sentarse con la pareja y poner las cosas claras. Este es el mejor momento para sentarse con los hijos y hablarles a los hijos de las consecuencias que tiene una vida desordenada. Y los beneficios que hay en estudiar, en superarse y en trabajar. Esta es la oportunidad para que pongas en tus hijos una mentalidad emprendedora, una mentalidad de personas que buscan superarse y buscan lo mejor para ellos, pero también lo mejor para la comunidad. Esta es tu oportunidad de leer todos esos libros que has comprado y no lo has leído. Esta es tu oportunidad de conocerte a ti mismo, de sentarte en un rincón y hablar con Dios. Permitirle a Dios que entre en tu corazón y saque todas esas cosas malas, todas esas cargas emocionales y espirituales que no te dejan ser feliz. Que puedes tener momentos de alegría, pero sabes, en tu interior sabes que no eres feliz. Pon en las manos de Dios tu vida, pon en las manos de Dios tus proyectos, pon en las manos de Dios tu salud, tu familia. Y la mejor lectura que puedes tener en tus manos en estos días, sin duda alguna, que es la Biblia. Yo te recomiendo que leas la Biblia comenzando por el Nuevo Testamento. Lo vas a leer rápido porque es bien cortito. Lo puedes leer rápido y te van a sobrar días para poder meditar en esa palabra, para poder poner esa palabra en práctica y para que espiritualmente y emocionalmente sea completamente restaurado. Esta cuarentena está beneficiando al planeta, pero también va a beneficiar a los seres humanos. Está beneficiando al planeta porque el planeta está recuperando su verdor. Las aguas de los ríos se están limpiando, los animales se están reproduciendo, las flores han vuelto a florecer. Esta cuarentena ha sido unas vacaciones para todo el planeta Tierra. Y después de estas vacaciones, definitivamente vamos a salir más fuertes. Cuando abras esa puerta y salgas a la calle y vuelvas a tu trabajo o vuelvas a salir al mundo a buscar la forma de ganarte la vida, vas a salir completamente diferente, no vas a salir igual. Pero lo más importante es que en estos días aproveches el tiempo para que cuando salgas a la calle, salgas más lleno de amor por la vida, más sabio. Y lo más importante, más decidido, más decidida a ser feliz. Que cuando abras esa puerta salgas con una sonrisa que ilumine el día y que ilumine la noche. Yo soy Héctor Antonio Bresto, fue Cortés del primer canal educativo dominicano. Suscríbete a este canal, comparte este video y dale a la campanita de notificación. Y si te gustó, dale me gusta también. Así que, muchas gracias por tu tiempo. Y en este canal tenemos muchos videos para que pases bien tu cuarentena.